¡Cannaboso y maltrato! ¡Cannaboso y maltrato! ¡Cannaboso y maltrato! Gente que no tiene na' que echar en el plato Niños pidiendo en interior y sin zapato En el hielo ya no pa' hay contrato Me matas o te mato ese es el trato Y siguiendo el relato Manes peleando como gato Y el que no la gorden del capo Cuanto más mato Más beneficio le saco Más alto disparo y escapo Es abuso y maltrato Lo que se vive en el ghetto Si no es el variante Es el mismo gobierno ¿Y quién está robando al pueblo? No hay esperanzas Ni oportunidad ni sueño es maltrato Lo que se vive en el ghetto Si no es el variante Es el mismo gobierno ¿Y quién está robando al pueblo? Ya no hay esperanzas Ni que hablar de la sanidad O la educación Si el profesional no va A las zonas de población No hay oportunidad No hay opción Lo otro subir y bajar Descanón Es la misma situación Desde ya ni se sabe Tanta pobreza ¿Quién es culpable? No creo que al pueblo Y esto la clave Dios mío Es que esto ya pare De abuso y maltrato Lo que se vive en el ghetto Si no es el variante Es el mismo gobierno ¿Y quién está robando al pueblo? Ya no hay esperanzas Ni oportunidad ni sueño es maltrato Lo que se vive en el ghetto Si no es el variante Es el mismo gobierno ¿Quién está robando al pueblo? Ya no hay esperanzas Ni oportunidad ni sueño es maltrato Que en el hospital No hay cama La oportunidad que necesitas No llega ¿Cuándo? Por origen te condiciona Cuando mira en lo que tienes Mucho antes que a la persona Cuando para conseguir trabajo Tienes que arrastrarte Sin tener muy claro Cuando van a pagarte Cuando por ser del barrio Eres un delincuente Pero si eres de otra zona Entonces eres buena gente Es maltrato Lo que se vive en el ghetto Si no es el variante Es el mismo gobierno ¿Y quién le está robando al pueblo? Ya no hay esperanzas Ni oportunidad ni sueño es maltrato Lo que se vive en el ghetto Si no es el variante Es el mismo gobierno ¿Y quién le está robando al pueblo? ¿Quién le está robando al pueblo? ¿Quién le está robando al pueblo? ¿Uni lo que se vive en el ghetto? Lo que se vive en el ghetto Bueno, una vez más llega el Vingy Man Oh yes, all my people, all I get to people Ya, está plena, está dedicada a toda la gente Humilde que está guerreando en el gueto por una vida mejor, ¿sí? Especialmente allá, mi gente en Venezuela, mi gente en Panamá, ¿sí? ¡WALO!